Hay nada, hay nada Joder Eso no es Eso no es terror psicológico Un huevo Eso es terror psicológico Bienvenidos a No lo pone por aquí, pero se llama Human Humano Supuestamente dicen que es terror psicológico Pero he visto cosas Y terror psicológico en mi huevo, pero bueno Pero bueno, vamos a decir que es terror psicológico Solo que yo me asusto Con facilidad. El siguiente Vídeo ha sido capturado Porque han Hackeado el gobierno Vale, lo típico, vale. Esto sugiere Este vídeo capturado Sugiere que Paul, que supuestamente Es nosotros Esto es como lo que ocurrió, vale, tú das al play y empiezas a A jugar y esto es lo que ocurrió, vale. Paul Que somos otro Trabaja para una Un sector Bien, bien por él, es importante trabajar en la vida Está al fondo de Alaska Abajo, muy al fondo, vale El programa ya no está siendo Funded, con dinerito Ya en el programa Además, Paul, eh, se ha enviado Para notificar a los Empleados de que va a venir alguien Y va a decirle que se ha terminado la fiesta Niños, que todos para casa, que ya no hay Ya no hay trabajo, vale. Creo que está diciendo eso Me he tomado la libertad de subtitular el vídeo Dice esta persona, que no sé quién es Pero más que eso, este vídeo es completamente Un doctored Que no se ha sacado el doctorado, vale No sé qué es un doctored Creo que como que nadie lo ha visto o nadie lo ha revisado Me puedes escuchar, Paul Bien, eh Quiero que vaya dentro Y que encuentre a los trabajadores Claro, lo veo, eh Vale, que quiere que vaya a este sitio Y que le diga a los... Vamos a subirlo un poco más No es que me haga ilusión, pero... Oye, la nieve es perfecta, eh Es maravillosa como está hecha los... ¿Dónde están los copos? Los copos en plan... Eso es eso, lo veis, no? En plan dibujo animado Muy bien, eh Pues que... Ah, vale, digo, no corres Ay, salta y todo ¿Te agachas? No, no se agacha, ¿para qué, no? El importante es el de correr Quiere que vaya adentro y que le diga a la gente Que está despedida Que ya no van a meter dinero Los... Los que tengan dinero, ¿vale? Y que apague las luces Porque ya se ha terminado el chiringuito, ¿vale? Se ha terminado la fiesta Y... ¿Por qué estoy jugando a esto? Es que lo he visto y era bonito de ver Pero cuando estás dentro ya no es bonito A ver, este error es psicológico No debería haber sustos en mi cara ¿Por qué tiemblas tanto, hijo mío? Tienes miedo, eh, como yo A ver... No, no hay portazo, sorpresa Supuesta... Bueno, para darme este... Esta linterna No me hubieses dado nada, si te digo la verdad Supuestamente no es un juego largo Joder, que mal rollo da Es que molan mucho los juegos de miedo Pero dan un mal rollo los juegos de miedo, eh A ver... ¿Dónde estáis? Terror psicológico Terror... Psicológico Terror psicológico, no hay sustos Z-Sector K-Car Required, vale Es que me asusto yo con facilidad Porque juego muy tenso, vale Yo no juego ahí tranquilo con la gente Yo juego muy tenso, me pongo muy tenso Por eso me asusto Cuando pasa algo es como... Vale... ¿Esto qué? Apaga la radio, niño Que esto consume Normal que luego quiten el dinero Así que... ¿Le he dado yo? Esto parece que... Que... Que tiembla mucho, eh Pero ese sí, el personaje Cuando te mueves de izquierda a derecha hace esto, eh No es que yo esté así... Jugando, eh Que también Ahí, las puertas cerradas ¿Qué? ¡Ah! ¡Puedo abrir las puertas de espaldas! No sería yo el mejor del mundo, ¿no? Abriendo las puertas Que da mal rollo Porque le está dando todo el rato a la E Y la puerta se abre y se cierra Vale, ya está Vámonos Eh... Si sé que voy a ver... Si sé que voy a ver sombras Si es que lo sé Si es que lo sé Si es que esto es sospechoso Ya tú entras a un... Tú entras a un sitio Para pedir a la gente ¿Esto qué es? Botón derecho Botón derecho Para hacer zoom Eh... In... In... In research We have observed Que... He observado Que... Los experimentos están decayendo Creo o algo así, ¿vale? Quizá me lo estoy inventando ¿Soy yo caminando o hay alguien caminando detrás mío? Vale Ya, ya, sé que tengo que coger eso, ya lo sé, espérate Estoy descartando cosas, ¿vale? Sé que tengo que coger eso, soy consciente No quiero nada por el techo Si es que voy a ver ¿Verdad? ¿Ves? Es por eso, porque juego tenso Si es que no da miedo coger una tarjeta Supuestamente no hay esos sustos Ya lo sé, es terro psicológico Esto es terro psicológico Como que, hey, parece que hay miedo, pero, hey, no hay miedo Ah, que esto Vale, esto para ver de lejos Más bien Esa mesa estaba ahí antes, ¿no? Sí Vamos a... Es que cuando juego esto, juego siempre las cervicales Están muy malas, porque juego así, de lado Y luego Ya estamos, ya estamos moviendo las cosas No es mal que os despidan Si es que estoy aquí jugando En vez de trabajar Si es que es normal Si es que luego os preguntáis por qué Pones a jugar Esto es... Joder Ya sabéis, si no me conocéis Eh... Suelo decir mucho Joder Los juegos de miedo Me asusto Y es lo primero que... Que me sale Esa es la puerta que tengo que abrir, ¿vale? Pero quiero... Va, sí, sí Me voy a meter por la puerta Me da igual la vida Ahora mismo Vale Si se puede abrir Pues ya no te hice nada Y abres puertas Joder Eso no es terror psicológico, ¿eh? Eso es medio screamer Yo no sé si quiero seguir jugando Si os digo la verdad, ¿eh? No sé si quiero seguir jugando Eh... A ver, no Que yo me pierdo muy fácil Que yo me... No, no me hagas esto Casi prefiero los sustos, ¿eh? No me ignores ¿Cómo que no te... No te estoy ignorando En serio No te estoy ignorando Estoy aquí, estoy aquí Háblame, háblame Oye, no sé si casi prefiero Los sustos descarados, ¿eh? Antes que lo... Eh... Estoy viendo a gente Que... Normal que se cuelguen Si es que venía a despedirlos Y lo sabían Ya he dicho mía, pues... Necesito un susto fresco Estoy acumul... Vamos a cerrar la puerta, ¿vale? No, ¿qué coño? Pues si necesito huir Necesito un susto ya Porque estoy acumulando tensión, ¿vale? Y tanta tensión no es bueno Si es que se han matado Si es que se han matado ¿Por qué se han matado a esta gente? Es una pregunta... No quiero pasar por ahí abajo Se ha movido Ese, ese, ese se ha movido No ¡Qué mal rollo! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cuerpo mamado! Se me está poniendo Se me está poniendo Bueno, vosotros ahí Con vuestras cosas Vuestras cosas Y yo Con las luces Bueno La parte buena Es que ya no tienes que avisar a nadie Es la cara de miedo que tengo ahí Madre mía La parte buena es que no tengo que avisar a nadie De que está despedido ¿Vale? Porque es feo decirle a la gente Oye, que está des... Esto no va, ¿eh? Que está despedido Eso es feo La parte buena es que no tengo que hacerlo ya No Eso es bueno ¡Ah! ¿Por qué te mueves si suenas así? Eso se está moviendo mucho, ¿eh? Ponése auriculares Ponése auriculares Ponése auriculares Yo estoy leyendo, ¿eh? Ahora os digo si es algo Que hay que comentar O no comentarlo We have no control Estaban haciendo experimentos chungos aquí, ¿vale? Y dice que cuando estaban utilizando el espectrograma Si no sabéis qué es Pues hay que estudiar más Porque yo lo sé Pero ya os lo digo después, ¿vale? Han grabado una señal rara Como el, por ejemplo, el que me ha dicho ¿Por qué me estáis ignorando? ¿Puede ser? Y, eh... Dice, puede ser ruso Pobre ruso Siempre pillan Dice que no he escuchado una señal Yo no he escuchado una señal Ha sido una voz Los juegos estos y las películas Siempre están con... Uy, ¿había escuchado eso? Y la gente No, no, no Todo el mundo la ha escuchado Ha sido una voz que te ha susurrado ¿Por qué decís todas que no? No No Corre, corre Te voy a llevar a la locura Soy demente débil Algo así ha dicho, ¿eh? Ese, ese El del interfono Es chungo, ¿eh? Es... Llámame detective Pero ese... Ese es chungo, ¿eh? Ese es jodido Ese señor ¡Ya está! Me he paseado por aquí Por los muertos estos Y... ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora exactamente? Eh... Esta... Esta puerta ¿Esta era la de antes? Me has bloqueado A ver, niño ¿Qué es un escritorio, eh? Que tampoco es para tanto Oh, espérate Me voy a relajar Buah Está la tensión Está a tope Imagino que quieres Que vaya por aquí, ¿no? Pues venga Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Me gusta esto Oye, es un... Es un juego corto ¿Por qué? ¿Por qué dura tanto? Es un... Es que no quiero asomarme ¿Por qué? ¿Se va a asomar algo? ¿Qué? Venga, va Me estoy asomando ¡Ah! No, ¿eh? Sustos, no No hay nada Hay, no hay nada Hay nada ¡Joder! ¡Oh! ¡Eso no es! ¡No! Eso no es terror psicológico ¿Vale? ¡Huevo! Eso es terror psicológico Es que me cabrea, ¿eh? Es que siempre termino igual Con miedo y luego cabreado Lo bueno de estos juegos es que encuentras emociones dentro de ti Que no sabías que existían Teta Sector Teta Es que iba a decir eso Si es que da igual Si te lo esperas o no Es... Es así Es así Da igual Tu espíritu Tu espíritu Se va a romper Pero lo voy a restaurar ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? ¡Venga, va! Por aquí mismo ¿Por qué no, verdad? ¿Estás seguro de que existes en realidad? Pues si te digo la verdad Ahora mismo no existo Porque estoy cagado Soy más mierda que otra cosa Ahora mismo ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mal cuerpo se me ha puesto! Me lo he notado aquí en el pecho Me ha hecho algo como ¡Uh! ¿Está bien? Y yo pues... ¡No! ¡No la estoy! ¡No la estoy! Oye, no sé si prefiero el... Uf, ya no sé ni cómo se llama Del miedo No puedo pensar Espérate ¿Cuál es el otro juego Que jugué de miedo? El... Es que me sale El Out to Play No sé por qué me sale Outplay El... 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 Bueno, el otro juego de miedo Que juega yo que sé El que fue la serie, ¿vale? Yo que sé Ahora no me sale Ya me saldrá El... Esto es malo, ¿no? Eso es malo ¿Por qué me pongo rojo? No me hagas ir Donde sé que... No quiero ir Dice... La frecuencia La interferencia Frecuencia Que estamos recibiendo Parece ser que es... ¿Surf face? No sé si es encima O debajo de la tierra En algún sitio, ¿vale? Bueno, que estaba hablando De la interferencia, ¿vale? Que hay algo chungo por aquí Que está ocurriendo Tesla Bien Es que si me acerco Se pone rojo No quiero No quiero acercarme Luego me acerco Mierda También rojo No A ver Me voy a acercar Porque... Toca acercarse No quiero, ¿eh? ¡Ah! ¿Quién estoy? Bien, no ha pasado nada Es que no No puedes predecir nada Lo chulo de este juego Al menos Interferencia Dice que continúa La interferencia Que pesado Dice que no han hecho Nada de trabajo Durante cuatro días Normal que luego Despidan Nadie se ha ido Por alguna razón Me siento hundido En este lugar ¡Uh! Aquí hay algo Algo duro, ¿eh? Dormir ha sido difícil Bien No entiendo por qué Y no sé qué De su inteligencia ¿Vale? Se está cuestionando Algo, creo ¿Dónde estoy? Me he metido En la primera habitación Y he aparecido En la segunda Vale ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Como idea Es buena, ¿eh? Háblame, va, niño ¿Por qué no me hablas ahora? Si me voy a acostumbrar Se está pidiendo una mentira Ellos se están mintiendo Teta, teta, teta Alfa, mierda Yo quería la teta Eh... Me da igual Me da igual Quiero irme de aquí Si te digo la verdad ¿Qué hace ese libro ahí otra vez? ¿Qué hace ese libro ahí? Se está moviendo de lado a lado Ese libro Vale Es un hombre Atractivo ¡Qué mal rollo! Me está dando ¿Y qué hago? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo quieto aquí Mirando mi sombra ¿Qué? Qué bien que he visto, ¿no? Soy un tío elegante Al final del día Tengo la... La alfa Tengo la alfa Tengo la alfa Eh... Es que Qué casualidad Qué... Qué bien los juegos Que te dejan así Justo en la... En la puerta, ¿no? De... De donde quieres ¿Qué era eso? Parecía una moto Teta, teta, teta Ah, me mordió Teta Teta Me mordió Me voy arrinconando a la esquina Ahí en plan Escondiendo Escondiéndome A ver Es que son... Es que son muchas letras Ponme letras Una puerta es una puerta ¿Cómo? Una puerta Es una puerta que hemos abierto Ah, vale La frecuencia Nos comunica con ella Estos... Estos han viajado con Satanás O algo, ¿eh? Estos están con el infierno Jugueteando Y... Y esto es malo Te hemos traído aquí Para saber qué está ocurriendo ¡Oh! Me han engañado No nos podemos ir Porque no nos deja irnos ¿Y por qué a mí me va a dejar? No me va a dejar ¿Tú sabías que este mundo... Tú sabías que esto ocurriría ¡Es un portal! Takes your mind No, no hay ningún ¿Qué? ¿Que se lleve su mente? Ah, ¿qué quiere? ¿He entendido lo que he entendido? Takes your mind No, no hay ¡Ah! ¡Quiere que se lleve mi mente! ¡Me han engañado! ¡Qué cabrones! Esto no puedo tocarlo, ¿eh? O sea, aquí solo vas abriendo puertas Y ya está ¡Me han engañado! Han dicho Vale, ¿dónde está la teta? Han dicho la teta a la puerta ¡No! Sombras no Sombras no ¿Dónde está la teta? ¡No veo la teta! Aquí no hay teta La teta tiene que estar por... ¡Guau! ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué frío me ha entrado de repente! Se me han dormido hasta las manos ¡Es todo lo terror psicológico! ¿Vale? No sé dónde No sé dónde No, 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 no Espérate, espérate Creo que quiero ir por aquí Por aquí está la teta Por aquí, por aquí Vale ¿Veis esa... ¿Veis esa puerta, no? Ahí hay una puerta Creo que es la teta puerta A ver cuántas cosas pasan Hasta llegar a esa puerta A ver cuántos sustos me como Va Vamos a ir contándolos Terror psicológico sería Que tú vayas hacia esa puerta Pensando que va a ocurrir algo Y no ocurra nada Y tienes miedo Eso es terror psicológico Mientras escuchas el sonidito ese No quiere que vaya por ahí ¿Y qué hago? Pues sigue Tú vas tirando para adelante Y llegas Bueno, ha sido solo un susto Solo A ver, está bien hecho Está bien hecho Vamos a dárselo El ambiente está muy bien hecho No son sustos Muy básico Serás inmortal Endure no sé qué es Si te esfuerzas Puede parar con el sonidito ese No te voy a mentir Todo lo que conoces Es una fabricación O está fabricado Es que suena cada vez más Uff Te destrozo la mente No puedo más Te va todo el susto Eso guapo Va No Es eso Ah, digo Yo tenía linterna Sí, sí Sí, está puesta Oye, si te digo la verdad No me apetece Entrar ahí No le cuestiona nada De la realidad ¿Ha dicho eso? Hostias Hostia, niño Hostia, niño Esto era Satanás Esto era Satanás Esto es Esto es El mal ¿Estás ahí, niño? ¿Qué es esto? Explícate Mejor no lo tengo, ¿vale? Yo voy a ir de lado Oye, es bonito Eso sí La imagen ¡Mierda! Ah, vale Un portal ¿Más portales? Más portales Este no lo toques Este parece el chungazo Creo que quiere ir por aquí Sí Sí Vale Vas atravesándolo, ¿eh? Se pone un rojo Y lo atraviesas ¿Qué pone aquí? Espérate Se alimenta Viene a por mi alma Nuestra alma Any Soul All soul Cualquier alma Todas las almas ¿Pero qué estás diciendo? A ver ¿Qué es? Eh He dado la vuelta, ¿no? No, yo no quiero dar la vuelta Yo quiero ir ahí Ahí Ahí, esa puerta Esa puerta, sí, sí No Esto es para atrás Yo no quiero ir para atrás No me digas que me he perdido ya, ¿eh? A ver Puerta 1 Vale, no pasa nada Es que así voy más tranquilo Puerta 2 Otra vez aquí Creo que es un puzzle Puede ser Vale Estoy Ah, espérate Bien Vale He adelantado más Y ahora Antes de ir hacia ahí No quiero ir hacia ahí Si voy hacia aquí Bien Me estoy acercando Y ahora ¿Hacia qué lado voy? ¿Hacia aquí o hacia aquí? Va, dime que eres tú No, no puedo empezar Me hagas un puzzle ahora No puedo hacer puzzle No soy bueno Vale, era aquí Luego era Aquí Luego era No Luego era Aquí No Aquí Vale He probado esta Esta no era Así que O aquí O aquí Aquí no se puede Vale Dime que Bien Gracias Gracias Empático No me ha quedado un puzzle fácil No puede haber susto Porque hay esto, eh Y quiero leerlo Lost souls Say goodbye Lost souls Se han perdido las almas Di a dios Oye, si te iba De verdad no quiero entrar No No sé Le he encontrado cariño al puzzle Porque me ha dado seguridad Estoy sudando ya Me ha dado seguridad Venga, va ¿Dónde estoy? No Grito No Esto es Esto es Esto es Satanás, eh Esto es El infierno ¡Ser! ¿Cómo dice que todo ha sido una ilusión Que él ha montado en el planeta Tierra? ¿Ha dicho lo que creo que ha dicho? ¿Ha dicho eso? ¿Que todo lo que he vivido hasta ahora Ha sido una ilusión O un algo que él te ha montado? Pues me parece muy bien Oye, bonito es, pero ¡No puedo, eh! ¿Me estoy acercando? Dice que me una a él Que vamos a reinar juntos Que seremos dioses Pero si eres Satanás ¿Por qué quieres ser dioses? ¿Qué? Eres colega, eh Eso Dice, sí Sigue, sigue Claro, porque no me queda otra Closer ¡Me va a gritar! Si es que lo sé Si es que lo sé Que me va a gritar Si es que lo sé Si es que no puedo No puedo Va a hacer algo Va a hacer un sonido de estos Molestos No, no No ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha dicho de Yusel? ¿Qué es Aquantens? ¿Qué es Aquantens? No sé qué es Mi nombre es Sucifer Dice que es Sucifer Que me tengo a rodear ante él Y que la humanidad Ha sido una ilusión Que él ha creado Para vivir No sé qué mierda Yo, man Bien, me lo ha pasado ¡Wow! ¿Sí, no? Bien ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto dura esto? ¿Casi o media hora? ¡Uf! Ha sido ¡Uf! Me ha dejado el cuerpo raro Creo que me voy a dormir Unos cuantos días Porque ¡Wow! ¡Wow! Pues espero que os haya gustado Si es así Dame un buen like Suscríbete si no lo estás Ay, me siento raro Me siento Me siento mal Conozco a Luis Fer Supongo que es lo que tiene Pero, ¡jo, eh! Y yo me voy, ¿vale? ¡Adiós!